Todo cambió, la última vez que tú y yo discutimos Dónde quedó, todo eso que por amor nos prometimos Pero así es la vida, así como uno ama, uno también no olvida A ti te deje de amar, pero no puedo olvidar lo que hacíamos a la hora del sex Y hoy tú no sales de mi mente, tus recuerdos aún los tengo presentes Seguro no eso duraría para siempre, y todo terminó lamentablemente Quiero probar de nuevo tus besos, como tu bebé nadie me lo ha hecho Vengo nuevamente, duérmete en mi pecho, mami dame un poquito más de eso Contigo quiero, una y otra vez, una y otra vez Contigo quiero, una y otra vez, una y otra vez Tú quieres conmigo, mami no te hagas la tonta Tienes las mismas ganas que tengo, no te escondas Olvida el pasado, que eso no importa Vente conmigo un ratito y dame un meneíto, leen Te mueve tu cuerpo, quiero disfrutar todos tus movimientos Que no pierdas tiempo y dale así, ay, muévete, baila pa' mi, pa' mi Son tantas noches que dicciono, no he dormido Por la razón de que no te tengo a mi lado Son muchas cosas que a tu lado yo he vivido Y es por ti que yo he sufrido, he reído, he llorado Quizás un día nos volveremos a ver Para dejarte claro, solo un par de cosas Que si fallé, lo debo reconocer Y que convertí en espinas los que un día fueron rosas Te llamo y no contestas el teléfono Quiero estar contigo a solas haciendo el amor Escápate conmigo, no digas que no Y si tienes novio, no le pares de darlo Baby, tú no sales de mi mente Tu recuerdo aún lo tengo presente Según lo nuestro duraría para siempre Y todo terminó lamentablemente Quiero probar de nuevo tus besos Como tu bebé nadie me lo ha hecho Ven y nuevamente duérmete en mi pecho Mami, dame un poquito más de eso Contigo quiero Una y otra vez Una y otra vez Contigo quiero Una y otra vez Una y otra vez Se acabó el amor que comience la jodienda Dame ese dulcito y tu jebo que te atienda Búscame solo cuando quieras que yo te prenda Que te haré magia pa' que encima de mí te vengas Una y otra vez Como aquellos días Cuando me decías que rico te lo hacía Sumirse en mi cama en la boca te lo ponía Y aunque estés con ese bobo siempre serás mía Una y otra vez Ya todo está claro Si nos pillan tiramos los paros Aquella vez Alumbrado como faro Por ti porque si es por mí no paro Me hiciste el bebé Delante de tu hombre Menciona mi nombre Tú tranquila y mantente sana Si te preguntas Dí que somos pa' nada Te llamo y no contestas el teléfono Quiero estar contigo a solas Haciendo el amor Escápate conmigo No digas que no Y si tiene novio No le parece cabrón Yo no te llamo y no rap No me decías que no No te llamo y no No me decías que me amarre